Lo que es la pasada de arriba hacia abajo, seguida del paso del coyote, resorte girando su cuerpo, el paso del afilador, refleja su rostro en el espejo mientras voltea a ver la yegua, 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 aquella, una, dos pasadas, Kike manda, Kike busca, Kike encuentra ahí, que se caiga la placita mi amigo, esto es el congreso y campeonato nacional Charro, Charro 3 de 3. Kike Jiménez es un Charro, el hoy por hoy, que se ha ganado su lugar. Amigos, les habla el Caporal del Sur, en esta ocasión para invitarlos a que revivan todas las emociones del congreso y campeonato nacional Charro, Zacatecas 2022, en honor de Don Vicente Fernández. Todas las emociones, todo lo espectacular, a través de nueve suertes. Unos juegan la camisa y otros juegan los calzones, hasta me muero de risa y a la hora de los tirones. ¡Ay, qué perrote, qué perrote! ¡Allá van con cajitos! Esta fiesta en los comentarios de mi amigo, el jalisciense, Beto Mamadilla. Muchas gracias, vamos a ver ahora a Enrique Jiménez, Kike Jiménez Martínez. ¿Dónde está la gente que viene apoyando a Kike Jiménez? ¡Eso! Bueno, pues vamos a esperar más bien a las oportunidades. Ya está Enrique Jiménez, que suelta. ¡Allá va la ola! ¡Gracias! Y ahorita se la regresamos. Él, moviendo el paso del afilador, girando su cuerpo con mucha elegancia, con mucha pulcritud en el floreo. Está Kike Jiménez, voltea a ver la yegua, mide la distancia. Una, dos pasadas, prepara, apunta, manda donde se necesita y... ¡Manchofe! ¡Mangana! 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 ¡Ja, ja! ¡Ay, señor! La gente entregada, a Kike Jiménez. Esto realmente está apasionante. Miles y miles de dispositivos conectando. Gracias a la magia del Internet, Facebook, YouTube. Gracias a toda la gente que sigue esta transmisión en vivo. La gente que se ha reunido por allá, en Chapala, en Tezistán, a toda aquella zona. Muchas gracias. Seguimos con la segunda oportunidad. Enrique Jiménez Martínez, Kike Jiménez, orgulloso. La primera oportunidad rematada de Bigotona, 10, 14 de floreo, 4 de infracción. Pisar la línea de los 4 metros al rematar, 20 puntos. Bueno, mientras hacen el cambio de yegua, es el momento. Ahora, del lado de los cajones, hacia acá, la ola para Kike Jiménez. 1, 2, 3, venga, de los cajones, hacia arriba. Venga, 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 eso, eso. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito, Zacatecas! 1, 499 pesos la suscripción y ten descuentos, mate 600 mil hoteles alrededor del mundo. Viaja, conoce y vive, Viaja Plus. Mientras tanto, estamos viendo ya a Kike Jiménez con la siguiente oportunidad. Vemos cómo va floreando poco a poco ese resorte. 1, 2 pasadas, prepara, apunta, manda, se la busca, la encuentra. ¡Y tierra, tierra, tierra a la vista! ¡Claro que sí! Emoción tras emoción. ¿Cómo estás, Zacatecas? ¡Que se escuche el grito de las mujeres! ¡Que se sienta y se escuche el chíflido de los hombres! ¡Eso, qué bonito! ¡Muchas gracias, público bonito! ¡Público congresista! ¡Vamos a la tercera y última oportunidad! La segunda oportunidad rematada de rodada. 10, 14 de Floreo, 24 puntos. Hacienda 56, Western Weir. En la Casa del Charro, en Beckerfield, California. Encontrarán indumentaria, monturas, calzados, sombreros y todo lo que el charro necesita. Hacienda 56. Ya ha pasado el primero de sus floreos. Lo que es la pasada de arriba hacia abajo, seguida del paso del Coyote. Resorte girando su cuerpo. El paso del afilador. Refleja su rostro en el espejo mientras voltea a ver la yegua. Yegua, 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 aquella. Una, dos pasadas. Quique manda, Quique busca, Quique encuentra. ¡Y que se caiga la placita, mi amigo! ¡Esto es el Congreso y Campeonato Nacional Charro! Charro 3 de 3. Presentado por Charrocel. Cámbiate a Charrocel con tu mismo número y obtén un 2 por 1. Charro 3 de 3. Charrocel. ¡Ja, ja, ja! Tus comentarios, Toño. Bueno, Beto, pues, sin palabras, sabemos la trayectoria que trae Quique Jiménez. Quique Jiménez ha tenido un año deportivo muy sobresaliente en todas las ligas, charras, en todos los eventos que se ha presentado, en todos los campeonatos. Quique Jiménez es un charro, el hoy por hoy, que se ha ganado su lugar. ¡Cámbiate a Charro, definitivamente, Caporal! ¿Cómo estás viviendo esta final? Estamos rebasando cantidades exorbitantes, 25.000 dispositivos, que hace una sumatoria de más de 140.000 personas en vivo en este momento. Todo el mundo está con la boca abierta, otros no se la creen, otros están muy contentos. ¡Vamos a escuchar el grito de Zacatecas! ¿Dónde está mi gente jerezana? ¡Gracias! ¡Gracias!